Un saludo especial a la señora Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los Ministros de Superiores Tribunales de Justicia de Provincia que conforman la JUFEJU y que me han dado el honor de estar en este panel, a los jueces del Chaco que vinieron especialmente a este evento, sobre todo a la Justicia de Paz, que siempre está representada en cada acto de la Justicia del Chaco. A mí me han encomendado la tarea junto con el doctor Ricardo Alberto Cabrera, que es Ministro de la Corte, o Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa. Como teníamos antecedentes de haber pasado por el Poder Ejecutivo como Ministros, nos encomendaron la realización de un proyecto que atendiera la asimetría presupuestaria, la asimetría en la intangibilidad de las remuneraciones que existen en la justicia argentina, sobre todo en la justicia de las provincias argentinas. Ustedes ya verán después en los cuadros comparativos que voy a pasar en las diapositivas, de que en realidad en algunos casos hay provincias como la nuestra de Chaco que está en un tercio de lo que se cobra en la justicia federal. Con lo cual, esa pauta que había dado la Corte Suprema de Justicia, de que los sueldos, las remuneraciones de los jueces deben tener una homogeneidad y deben ser relativamente igualitarios en todo el territorio nacional, más allá de la jurisdicción provincial o federal, en este caso no se está cumpliendo. Por eso, la misión era la de proyectar una norma que permitiera de que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Nación, pasara una partida presupuestaria proveniente de los recursos coparticipables, que permitiera compensar los presupuestos provinciales tendientes a que aquellos que están bajo una media nacional, los salarios, las remuneraciones de jueces que estén inferiores a una media nacional, federal, tuvieran la compensación por parte de la Nación. Ese fue nuestro objetivo. Y para llegar a la propuesta, yo ya les adelanto que le voy a hacer un anticipo de lo que pasó en el Chaco, y le vamos a dar una estructura al proyecto, aunque el proyecto de norma, instrumento, me pidió el Presidente de la Corte que no lo presentara, porque nosotros, de la Corte, perdón, de las CUFEJUS, porque nosotros, como somos una institución federal, debemos primero aprobarla en la Asamblea y en el directorio, y después recién la vamos a dar a conocer. Así que, de todas maneras, yo les voy a contar cómo es la estructura general del instrumento normativo que hemos proyectado. El fondo tiende a asegurar la equidad y la solidaridad en el sistema judicial federal y además respetar el principio de la intangibilidad de las remuneraciones judiciales y provinciales, que como todos sabemos, está con reconocimiento constitucional nacional y provincial. Bien decía el doctor Fay en sus libros y obras cuando trata el tema de la intangibilidad, que sin remuneraciones suficientes de los jueces, mal puede hablarse de la independencia del Poder Judicial. El principal soporte y pilar para la independencia judicial es precisamente el celoso respeto de la intangibilidad. La Corte también ha dicho que esta garantía no puede ser ignorada por las provincias en tanto es esencia de la forma republicana de gobierno, porque justamente a través de la intangibilidad los jueces están en un par de igualdad con los otros poderes del Estado. Nosotros tuvimos un juicio colectivo de amparo, mejor dicho no es colectivo, fueron juicios de amparo que después fueron acumuladas, acciones individuales, de aproximadamente 70 jueces y 47 secretarios, que fue sentenciado en julio de este año, en el cual el Superior Tribunal de Justicia, que yo integro, admitió las demandas y justamente para hacer esa admisión tuvimos que valorar los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de otras cortes provinciales, especialmente las pautas que dio la Corte en el caso Charadías, en el que sentó los parámetros para que se resguarde la garantía de la intangibilidad. En ese caso dijo la Corte que la diversidad de las compensaciones puede y debe necesariamente existir, pero debe haber un contenido mínimo que permita considerar que la garantía institucional es verdaderamente efectiva en todo el territorio de la Nación. Si bien la Constitución Nacional garanta a la provincia el establecimiento de sus instituciones, el ejercicio de ellas y la elección de sus autoridades, las sujetas a ellas y a la Nación, al sistema representativo y republicano de gobierno, impone su supremacía sobre las constituciones y las leyes locales y encomienda a esta Corte el asegurarla. Las dos pautas que la Corte dice que deben darse para que haya un reconocimiento al principio de la intangibilidad es que debe haber un ostensible deterioro sufrido por las remuneraciones de los magistrados que en cada caso acontezca, proyectado en un tiempo determinado el ejercicio de la función, y segundo, que los periodos de tiempo que se exponderen deben ser prolongados, teniéndose en cuenta que la remuneración real puede tener altibajos propios de la coyuntura, pero lo esencial es el mantenimiento de la intangibilidad en un periodo determinado temporal sin perjuicio de admitirse ciertos desfasajes coyunturales. También deben darse y aplicarse dos criterios de razonabilidad sustantiva. Uno, el de considerar razonable lo que surge de lo que las demás jurisdicciones provinciales hacen, y por ello es que se considera que las remuneraciones judiciales de todo el país deben reconocer una cierta base igualitaria mínima respecto de las condiciones salariales de sus magistrados que hagan a la dignidad, inamovilidad e independencia de estos. En este sentido, la valoración que las provincias hagan del merecimiento salarial de sus jueces no puede alejarse en forma grosera de las remuneraciones que perciben los demás jueces en las restantes jurisdicciones, tanto a nivel nacional como provincial. Y el otro principio es el que lleva a considerar la razonabilidad de las remuneraciones en relación a cada caso concreto, ya que la garantía importa necesariamente que los jueces puedan tener una vida digna, entendiendo por ello la posibilidad de que el ingreso que perciben les permita su subsistencia y la de su familia, de manera compatible con el cargo que desempeñan. También el Superior Tribunal de Córdoba, en un fallo Morales que se dictó allá por el 2007, tuvo oportunidad de aplicar estos conceptos y dijo que es necesario promover una homogeneidad gradual y progresiva en los niveles generales asignados a dichas compensaciones entre los magistrados de las diversas judicaturas nacionales y provinciales, igualmente alcanzadas por esa garantía constitucional. Por ello se afecta a la independencia si se valoriza desigualmente la tarea de los jueces, por lo que se promueve que a todos los jueces de la República se los considere como jueces de la Constitución, recibiendo análogo trato. Según datos que nosotros extraímos de publicaciones no oficiales, porque no hemos encontrado realmente una publicación oficial que determine este porcentaje, aproximadamente el 14% de los juicios totales que se promueven en la Argentina, tramitan en jurisdicción federal, en la jurisdicción federal propiamente dicha, mientras que en las provincias, en los tribunales de provincias, tramita el 86% restante. Específicamente en el Chaco, del total de expedientes ingresados en el año 2012, solamente el 5,6% corresponde a la justicia federal y el 94,4% a la justicia provincial, estos sí son datos oficiales. Por lo tanto, la promoción de la homogeneidad gradual y progresiva de las compensaciones de los magistrados nacionales y provinciales debe realizarse urgentemente en vista de la realidad de la actividad judicial actual y sobre todo de las magnitudes y de la cantidad de juicios que tramitan en una y otra jurisdicción. Acá tenemos los haberes hechos a valores de septiembre de 2004 de los jueces camaristas con 20 años de antigüedad en las provincias argentinas. Ustedes van a ver que hay un primer segmento, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires, que están arriba de los 60.000 pesos, y que en todos ellos rige algún sistema que acompaña a los sueldos de la Nación. Ya después de ello, las diferencias son graduales, pero siempre para abajo. Ahora ven los que estamos en rojo, diríamos, no, los que estamos bajo los 50.000 pesos por mes de remuneraciones. Y ahí verán que están Corrientes, Chubú, Salta, Catamarca, San Juan, Provincia de Buenos Aires, Formosa, San Luis, Misiones, Chaco, La Rioja y la última de Santiago del Estero. La intención justamente del proyecto es de que la Nación detraiga de los recursos coparticipables una suma necesaria que permita que todas estas provincias que están por debajo de los 50.000 pesos tengan por lo menos un piso mínimo de 50.000 pesos, sin perjuicio de que en un periodo estimado de 5 años se tienda a lograr la equiparación total. No, perdón, está mal la puntilla. 2014, todos los datos que van a estar son 2014. 2014. Esta es la media nacional de los sueldos de las provincias y ustedes van a ver que también la media tiende a ser a los 50.000 pesos porque el promedio es 49.259, como surge de la primera columna. Para hacer un cálculo más gráfico y más contundente cuando no lo ve, para que un miembro del Superior Tribunal de Justicia llegue al sueldo de 89.000 pesos, debe percibir un incremento del 135%, lo que es casi inimaginable en las condiciones actuales de nuestras provincias, presupuestarias y financieras, por supuesto. Acá está una planilla que seguramente no es exacta porque hasta el total básico la hemos sacado de la página web del Centro de Informaciones Judiciales de la Corte Suprema, pero después le hemos sumado un 120% estimado que era la sumatoria de los distintos conceptos, pero aproximadamente debe ser alrededor de esa suma de 126.666 pesos. Bueno, ahora vienen los principios que sustentamos para hacer el proyecto. El proyecto de decreto que instrumente este fondo específico. Como decía el Presidente de la Corte en el día de ayer, el exceso a la justicia comprende cada vez a mayores individuos y a mayores pretensiones. Prácticamente en el universo de los litigios que reciben los tribunales no queda afuera ninguna de las pretensiones esenciales para la vida humana. Por eso la plataforma de los hechos que dan lugar a la demanda son cada vez más numerosos y por eso también hay más litigios. Y eso exige necesariamente mayores presupuestos y mayores disponibilidades financieras para el Poder Judicial. El acceso a la justicia además exige ahora equidad y solidaridad. O sea, una mirada especial a los grupos más vulnerables, a las minorías y a los que tienen necesidades más exigentes desde el punto de vista del derecho humano. Y también exige mejor distribución porque también es cierto de que en algunos lugares el presupuesto que se gasta es mucho mayor a lo que en otros lados está faltando. Los objetivos de este fondo son garantizar la independencia de los poderes, asegurar la intangibilidad de las remuneraciones de los miembros de la Corte Superior Tribunal de Justicia, Provinciales, Camaritas y Jueces, reafirmar el rol irreempasable de los magistrados en la Administración de Justicia y en el reguardo de las garantías constitucionales. El fundamento es la unidad de la labor judicial que sólo se diferencia en virtud de la materia y del territorio, garantizar las condiciones equitativas y solidarias en el sistema de control judicial nacional y provincial y específicamente subsanar las asimetrías salariales producto de la diferente escala vigente en cada ámbito provincial que ya la había ilustrado anteriormente. El instrumento que nosotros proyectamos es un decreto nacional del Poder Ejecutivo Nacional en Acuerdo General de Ministros que determina una asignación específica de recursos coparticipables que permita afectar específicamente estos fondos a llegar a los 50.000 pesos de la media nacional y federal, promoviendo una homogeneidad gradual y progresiva en los niveles generales y remunerativos de los magistrados de las diversas judicaturas hacia la equiparación de los niveles salariales con el orden nacional. Y esto lo hemos fijado en un plazo prudencial de 5 años, pero seguramente esto exigirá mayor tiempo. El instrumento también formula un programa de mejoramiento de la Administración de Justicia de las jurisdicciones provinciales que se presentará por cada provincia que quiera esa afectación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. O sea, no sólo es una afectación que la Nación otorga a las provincias, sino que además las provincias se obligan a realizar un desarrollo progresivo de mejoramiento del Poder Judicial de cada jurisdicción respectiva. El marco específico contractual se hará a través de actas complementarias que firmarán las provincias con el Ministerio, fijándose en cada caso las obligaciones y los plazos, y para evitar que los fondos sean afectados a otra finalidad, por cada Poder Judicial se abrirá una cuenta en el Banco Nación que se denominará específicamente, como se dijo, fondo específico de solidaridad y equidad para las provincias de Argentina. Bueno, y después está el proyecto de decreto, que en otra oportunidad seguramente lo haremos saber. Esto es todo, muchas gracias. El tema específico que voy a tratar es el fondo compensador para la justicia. Es un proyecto que ha nacido a mediados de la década pasada. La FAM, entonces presidida por el doctor Fleming, elaboró la propuesta de creación de un fondo compensador para la justicia, concebido desde un primer momento como un mecanismo superador de las desigualdades existentes en la prestación del servicio de justicia en las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy, bajo la presidencia del doctor Víctor Vélez, dicho proyecto sigue vigente e inclusive está en un documento suscripto por todas las provincias en junio del 2013. ¿Cuáles eran los aspectos de esta propuesta originariamente? La desigualdad territorial en la distribución de recursos y capacidades, fondos adicionales a los que son asignados al Poder Judicial, distribución de fondos para compensar inequidades sobre la base de indicadores objetivos y coeficientes de distribución. Debo aclarar que cuando se elabora el proyecto, solo se contaba con un convenio que había sido suscripto entre la Nación y todas las provincias que databa del año 2001. Esos eran los datos con que contó la organización, unidos por la justicia y que tomó la FAM. Los indicadores que entonces se contaba eran presupuesto de la justicia por habitante, porcentaje de participación en causas ingresadas, cantidad de jueces cada 100.000 habitantes y presupuestos por juzgados. Todos datos que se habían tomado al año 2004. Hoy, en el 2014, impulsar nuevamente el debate de esta propuesta, casi una década después, requiere, en primer lugar, reafirmar los fundamentos, es decir, el mecanismo superador de las desigualdades. Articular la propuesta con algunos de los cambios positivos que se han producido en la Administración de Justicia. Y plantear lo complejo de esta propuesta, porque no solo es enunciarla, sino que hay que estudiar y construir los márgenes razonables de viabilidad. Corresponde señalar, en primer lugar, que esta propuesta encuentra su fundamento en la necesidad de asegurar el derecho a la justicia para todos los habitantes del territorio nacional. En forma concomitante, huelga señalar que la concreción de este derecho está estrechamente relacionada con la calidad de las instituciones responsables de la Administración de Justicia. Por otra parte, la idea proyecto se justifica en la responsabilidad del Estado Nacional en el sostenimiento del sistema judicial en todo el territorio del país. De lo anterior, podemos decir que el esfuerzo por asegurar la igualdad en el ejercicio de un derecho, en nuestro caso la justicia, está estrechamente relacionado con la existencia de un razonable grado de equidad de las condiciones en las que trabaja el Poder Judicial. No habrá igualdad en el ejercicio del derecho si no hay equidad para asegurar que todos los habitantes tengan igual acceso y oportunidades, lo que plantea la necesidad de compensar las condiciones de desigualdad que existen en determinados contextos a la hora de administrar la justicia. En suma, una sociedad de igualdad formal, sin equidad, escuchen bien que no digo solidaridad, pongo en primer lugar la equidad en las condiciones de la Administración de la Justicia, nos llevan a una sociedad de igualdad restringida en este aspecto. En consecuencia, la equidad demanda una distribución desigual de recursos en virtud de determinadas diferencias. Plantearse la equidad o la justicia distributiva en el ámbito judicial, como en cualquier otro poder público, es un asunto complejo y hasta diría sinuoso, que requiere entrar en argumentaciones éticas y políticas, y desde luego en aspectos técnicos que pueden servir de base para evaluar la equidad o la inequidad de la Administración de Justicia. No puede soslayarse a este respecto la existencia de diversos, cuando no contrapuestos, enfoques que podemos tener todas las provincias sobre esta materia, con mayor apoyo y legitimidad unos que otros, pero que todos coincidimos en la necesidad de asegurar el acceso igualitario a una Administración de Justicia eficiente y de calidad. La idea del fondo compensador no puede estar desligada del desarrollo institucional que lidera la Corte Suprema de Justicia. Así se han creado oficinas como el Centro de Información Judicial, la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, la Comisión Nacional de Acceso a Justicia, la Comisión Nacional de Gestión Judicial, la OBD, la Oficina de la Mujer. Tampoco podemos dejar de tener en cuenta las reformas procesales penales que han introducido la oralidad, la reforma de los códigos de fondo, la mediación, juicios abreviados en el proceso penal, la probation, etc. Pero también se abre un debate necesario. Hay varios interrogantes. ¿Cuál va a ser la fuente de financiamiento? Decir que los recursos deben provenir del Estado Nacional no elimina el debate sobre el origen de estos fondos. En el proyecto originario se hablaba del Tesoro Nacional y de otras posibilidades. Podemos hablar de un superávit fiscal, de una partida específica en los recursos coparticipables, de un impuesto especial. ¿Quiénes van a ser los destinatarios de la asignación de recursos? Podríamos decir en un primero enunciado, las provincias más pobres. Algunas áreas del poder judicial de cada provincia, obviamente no son criterios mutuamente excluyentes, puesto que se puede apelar a la noción o estrategia de discriminación positiva en el interior de cada jurisdicción. Así podemos decir cuáles son los criterios que deben emplearse. Es una verdad de perogrullo afirmar que las provincias del NEA y del NOA son las más pobres del país. Sin embargo, tampoco podemos decir que existe una relación lineal entre el nivel de desarrollo socioeconómico de cada jurisdicción y el grado de desarrollo institucional de su sistema judicial o la igualdad en el ejercicio del derecho a la justicia de la que gozan sus habitantes. Por esta razón, en la propuesta original, se han sugerido indicadores específicos a la Administración de Justicia, que son los que enunciaban el presupuesto en justicia por habitante, etc. Hoy disponemos de otros indicadores, celeridad, publicidad de los actos judiciales. Sin dudas que surgen respecto de cómo usar estos recursos adicionales, diversas cuestiones. La compensación puede usarse para mejorar la expansión del acceso a justicia, ampliando el número de juzgados, o la mejora de la calidad de la prestación del servicio de justicia. La prioridad en este caso está puesta en la mejora de las condiciones de prestación, lo que puede implicar una asignación de los recursos para la mejora de la planta física, la dotación de equipamiento informático, capacitación, el cambio de los procedimientos de gestión. Y un último aspecto sobre el cual es necesario un profundo debate e implicación del conjunto de los poderes judiciales, es que la creación del fondo debe estar articulada al esfuerzo de la mejora de la gestión judicial que venimos llevando a cabo la Corte de la Nación y las provincias. Sin entrar en formulaciones y estratégicas tecnocráticas, considero que es necesario debatir sobre los estándares que razonablemente definen la calidad de la administración de justicia. Así, la elaboración de indicadores que son el marco de referencia que sirven para la comparación entre una provincia y otra, conduce inevitablemente a una apreciación y discernimiento del valor del desempeño del Poder Judicial. Es claro que la decisión de asignar recursos adicionales se sustenta en la comparación del diagnóstico del Poder Judicial de una provincia. Es decir, estos indicadores a los que hacía referencia, ya que los indicadores son los que permiten la autoevaluación, la comparación, y así vamos también a los criterios, que son las características deseables relacionadas con eficacia, celeridad, calidad, que permitan interpretar en qué grado se satisfacen las normas de referencia, cuáles son los niveles de logro y los problemas que se detectan. Y sobre esta base podemos definir las acciones de mejora que han de financiarse con este fondo compensador. Pero todo esto, para que no queden denunciados, plantea la necesidad de construir la viabilidad a la propuesta, viabilidad político-institucional en la que deben trabajar la Corte Nacional y Provinciales, el Poder Ejecutivo Nacional y Provinciales, Congreso Nacional, asociaciones y colegios de magistrados y funcionarios y empleados judiciales, y ONG relacionadas con la justicia. Una viabilidad técnica a fin de elaborar diagnósticos de situación del Poder Judicial, y una viabilidad organizativa y financiera en la que podemos hablar de qué plazos pueden establecerse. Para finalizar, el fondo persigue la igualdad de la administración de justicia a lo largo y a lo ancho del país, lo que nos lleva a pensar no sólo en aspectos cuantitativos del Poder Judicial, número de juzgado, personal, recursos financieros, sino también en la calidad de la justicia, que refiere a la calificación del personal, a la celeridad. Es decir, en base a lograr que las instituciones de justicia consigan funcionar en base a las capacidades que la sociedad valora de nosotros. La desigualdad en el ejercicio del derecho a la justicia no podemos pensarla sólo en términos económicos o materiales. La calidad de la experiencia judicial no tiene necesariamente que ver con el origen social de la población a la que se atiende o el grado de desarrollo económico de la provincia donde desempeñemos nuestra función. Responsabilidad y acción individual tienen peso para determinar el rumbo que toma la institución judicial. Por ello, estamos obligados y comprometidos a repensar cuáles son los rasgos de la desigualdad propia y específicamente judicial y cómo interactúa esta dinámica con otras exógenas para conformar situaciones en las que el derecho a la justicia está conculcado. Nada más. En los diez minutos que tengo asignados quiero plantearles la autonomía presupuestaria del porjudicial como base de la independencia judicial. Y no voy a usar la palabra autarquía presupuestaria o autarquía del porjudicial porque si tenemos en cuenta que la autarquía es propia del derecho administrativo y que supone en general una descentralización o forma parte de la descentralización administrativa, el poder judicial merece la palabra autonomía presupuestaria porque estamos hablando de uno de los poderes del Estado que no supone una mera descentralización de funciones y que justamente la terminología utilizada va a marcarnos, o por lo menos eso creo, el rumbo en la lucha y en la decisión por defender que todo lo que implique la independencia judicial no solamente gira alrededor de las garantías constitucionales que todos conocemos, sino también de permitirle a cada poder judicial de provincia y al poder judicial de la Nación contar con los recursos necesarios e indispensables para que esa administración de justicia y para que ese juez con las garantías constitucionales ejerza su función de manera decorosa. Por eso quería plantearles el derrotero, creo que histórico, de este tema, es decir, cómo la Constitución Nacional del 53 tuvo ya algo pensado sobre el regalamiento económico en manos de la Corte, cómo luego la ley de la autarquía marca un paso en este avance, cómo luego la reforma del 94 con la inclusión del Consejo de la Magistratura y con las atribuciones asignadas al Consejo de la Magistratura en tema de recursos y de presupuesto del Poder Judicial implica en mi opinión un retroceso y luego las distintas normas que se sancionan y las iniciativas propias del Poder Judicial de la Nación, principalmente en cabeza de su principal motor en este tema que creo que es el doctor Lorenzetti, para luego redondear con alguna propuesta de lo que creo que podríamos seguir debatiendo sobre el tema. Les decía entonces que cuando la Constitución del 53-60 tiene previsto en materia de reglamento económico que sea la Corte la que se encargue de esto, de alguna forma tiene en cuenta el modelo norteamericano donde la Corte ejerce la función de cabeza del Poder Judicial y como tal no se concibe que la administración de, por ejemplo, temas económicos esté en manos de algún otro órgano. Bueno, sí puede pensarse que dentro de la Corte exista la oficina encargada de ello, pero dependiendo de la Corte y dependiendo en definitiva del Poder Judicial. En 1990, con el dictado de la Ley de Botarquía, aparece clara esta iniciativa de fortalecer, creo yo, el ejercicio judicial a partir de una ley que le otorga o los principales pilares tienen que ver con la preparación del presupuesto de gastos y recursos del Poder Judicial por la Corte, luego la indicación de determinados porcentajes del presupuesto en manos de la Corte y, de alguna manera, reconocer que la Corte como cabeza del Poder Judicial tiene también todo lo que implica la fijación de remuneraciones y salarios. Claro, la convivencia de la Ley de Botarquía con la realidad político-institucional de la Argentina no fue fácil, porque al año siguiente, con el dictado de la Acordada 32 del año 91 y la Acordada 38, aparece claramente la Corte en su intención de ejercer las atribuciones de la Ley de Botarquía, pero inmediatamente la reacción de la política partidaria y concretamente del Poder Ejecutivo con el dictado del decreto 2071 del 91 y la respuesta de la Corte con la Acordada 42 y la nulidad para unos, la inconstitucionalidad para FAI de ese decreto. En este camino creo que quedaba claro que el término era meramente autarquía, la ley así lo denomina, pero la reforma de 1994 con todo el debate tan rico que se produjo respecto a la problemática y crisis que el Poder Judicial ostentaba en ese momento, se entiende que el Consejo de la Magistratura viene a solucionar parte de esos aspectos al dividir y dejarle a los jueces solo la actividad jurisdiccional y concederle al Consejo todas las demás atribuciones. Creo personalmente que esto es un retroceso porque al tener el Consejo, el manejo de los recursos y la ejecución del presupuesto del Poder Judicial nos lleva a la palabra clave y a la problemática clave, cuál es, quién integra el Consejo. Como ustedes sabrán, las cuatro leyes que han reglado el Consejo de la Magistratura desde la 24.937, la 24.939, la 26.080 hasta la 26.855 del año pasado, nos han marcado claramente el debate entre quién va a tener preponderancia en el manejo del Consejo en relación con su integración. Bueno, si tenemos en cuenta que la ley 26.080 que en materia de integración continúa vigente, nos deja claro que la Comisión de Administración y Financiera con siete miembros, cuatro de ellos representan a los órganos políticos que surgen de la elección popular. Es decir, queda claro que el manejo de la Comisión que tiene netamente que ver con los temas presupuestarios del Poder Judicial, no está directamente el Poder Judicial con la posibilidad de tomar decisiones en eso, sino que la composición con los cuatro miembros que representan a los órganos políticos que surgen de elección popular, nos marca la debilidad que el Poder Judicial tiene en estos temas. Les cuento que con la ley 26.855, la ley que el año pasado nos dio tanta tarea a quienes estamos en los temas constitucionales y judiciales y que fue declarada inconstitucional por la Corte en los temas que tenían que ver con la integración y la forma de elección de sus miembros, en cambio deja gananciosa a la Corte y al Poder Judicial en los temas económicos financieros. Porque esta ley además reforma la ley complementaria del presupuesto, donde expresamente se autoriza al Presidente de la Corte a resignar los créditos del presupuesto jurisdiccional. También se modifica la ley de autarquía, la 23.853, y la Corte vuelve a reafirmar sus facultades en lo que hace a la fijación de remuneraciones y a la elaboración del presupuesto. Pero también se modifica la ley de administración financiera, por el cual retiene la Corte Suprema la facultad para disponer sobre la modalidad y alcance de la puesta en práctica de todo el sistema tributario o presupuestario instituido para el Poder Judicial. En mi opinión, esto que se logra con la 26.855 es simplemente un acuerdo transaccional que no resuelve el problema. Porque si se mira más finamente, muchas de estas disposiciones chocan con el artículo 114 de la Constitución Nacional. Es decir, el manejo de los recursos y la ejecución presupuestaria queda en manos del Consejo. Entonces, si bien creo que el Poder Judicial y particularmente la Corte obtiene con esta modificación de alguna forma una ganancia en materia del manejo de los recursos, no se ha terminado. Al contrario, creo que el problema sigue siendo el que nos cuestionemos de alguna manera lo que el Consejo de la Magistratura tiene asignado. También quería mostrarles que en este marco el tema de la autonomía presupuestaria no es nuevo. Si revisamos conferencias nacionales de jueces y abogados, vemos que ya en la década del 50 se planteaba la necesidad de dotar al Poder Judicial de lo que se denominaba en ese momento autarquía financiera. Y a su vez, si analizamos las conferencias de jueces, que de paso mi agradecimiento como juez provincial a la Corte Suprema de habilitar que en las conferencias nacionales de jueces estemos todos los jueces provinciales, mi agradecimiento por eso. A partir del año 2007, en las conferencias nacionales de jueces aparece muy claramente la impronta de plantear la autonomía presupuestaria del Poder Judicial. Y para no detenerme en ello, sí les marco lo que fue la conferencia del año 2010, donde la Corte Suprema presenta dos proyectos de reforma legislativa muy ambiciosos y para mí muy importantes en este tema. Uno, que modifica la ley complementaria del presupuesto, la ley del Consejo de la Magistratura y la ley de la autarquía judicial, donde justamente el planteo claro es que la Corte reasuma sin discusión la capacidad para liderar el presupuesto del Poder Judicial y para dialogar directamente con el Congreso, es decir, para no quedar a merced o rehén de la lucha que en materia presupuestaria luego se genera y que hasta ahora en general resulta perdidoso el Poder Judicial. Y el otro proyecto muy importante que se presenta es el de fondo estructural para el desarrollo de la justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como bien mencionaba la doctora Vitar, estos proyectos que tienen que ver con las creaciones de fondos y que implica de alguna manera equiparar o equilibrar la administración de justicia en las distintas provincias es un tema fundamental. Para finalizar, creo que la herramienta de la autonomía presupuestaria del Poder Judicial tiene que ser entendida como el piso, la base a partir del cual la independencia judicial puede llegar a verse en su plenitud. Porque justamente de los dos presupuestos claves, la autonomía institucional, lo que tiene que ver con el estatuto del juez, con las garantías constitucionales que ellos tienen o que tenemos, no va a hacerse efectivo en la medida en que no se garantice. Por otro lado, la posibilidad de que el Poder Judicial en la administración de sus recursos, en la ejecución de sus políticas de gobierno, en la elaboración de modelos de gestión, de modernización, de reorganización y reproyecto de procesos judiciales, pueda dar respuesta a la sociedad que tanto exige de los jueces hoy. Para terminar, dos modelos a pensar para el Poder Judicial. Simplemente la autoadministración donde el Poder Judicial pueda elaborar su presupuesto dentro del contexto del presupuesto general será aprobado por los órganos constitucionales que así lo deben hacer. Pero también está el modelo de la autosuficiencia. Es decir, pensar en la necesidad de contar con recursos propios donde el Poder Judicial sepa que ya no va a depender el porcentaje que se le otorgue de discusiones parlamentarias, sino que esté asegurado, lo mejor sería que estuviera previsto en la legislación y aún más en la Constitución. En definitiva, la autonomía presupuestaria del Poder Judicial debe ser concebida, en mi opinión, como una nota íncita a la condición de poder del Estado, que de esta forma fortalezca su independencia y que pueda contribuir a ser más efectiva y más eficaz la administración de justicia. Muchas gracias. Lo que me parecía un tema difícil, arduo y hasta casi diría árido para encarar y en 20 minutos terminó resultando apasionante y quienes me han presidido en el uso de la palabra creo que han echado las bases para que faciliten mi exposición. Que va a ser muy breve en cuanto a contenidos, aunque posiblemente me pueda extender por ahí en algún ejemplo. Y discúlpenme, pero es que me despertó muchas inquietudes el tema y yo me recomiendo a los colegas que no lo hayan hecho ocuparse a fondo porque vale la pena. Al cabo de las lecturas que tuve que hacer por esta asignación, vi el plano en tres dimensiones y permítanme compartir esta experiencia personal con ustedes. La dimensión clásica, o mejor dicho, la dimensión conocida, la que todos tenemos en claro y que ha extensamente desarrollado la doctora Ábalos, comparto absolutamente su visión en ese sentido, respecto a los presupuestos conceptuales e ideológicos inelubibles cuando se abre este tema, partiendo allá del preámbulo de la Constitución y me alegro que haya citado la de 1853, doctora, porque es la que inspira todo el sistema político-liberal de nuestro país, jurídico-político-liberal, donde el Estado Nacional debía garantizar desde todos sus ángulos el cumplimiento de dos objetivos que estaban íntimamente ligados, afianzar la justicia y el funcionamiento normal de la República. Y esto no es una frase, esto no es retórica, esto es un problema práctico de todos los días. Y este no es un problema para que resuelvan otros, es un problema que está en nuestras manos también y no podemos evitarlo. Y hay que afianzar la justicia por tres cuestiones esenciales. Porque hay que garantizar la independencia política de los tres poderes, fundamentalmente la que nos ocupa, la del Poder Judicial, porque hay que garantizar la autonomía funcional del Poder Judicial y de sus miembros. Y en esto voy a decirte con la doctora Ábalos, la autarquía financiera presupuestaria que a mí me somoneó a un tema importante de gestión que a veces descuidamos. Y lo digo con todo respeto, doctora, porque yo creo que los jueces no estamos acostumbrados a gerenciar agencias de justicia o a visualizar a veces a los organismos de justicia como agencias desde las cuales hay que dar respuesta cada vez más cualitativamente a una sociedad que ha crecido en complejidad, en litigiosidad, inevitablemente con estructuras de un Poder Judicial que están pensadas allá por el siglo XIX y que apenas lograron adaptarse en el siglo XX. Pero que no han visto o no han visualizado todavía todos los sectores de la sociedad, estoy hablando de los sectores de la sociedad, que son los directamente beneficiarios de nuestra labor, no han visualizado la importancia de llornar las estructuras, los recursos, la capacitación, la gestión propia de cada Poder del Estado. Cuando estudié las tablas comparativas que el doctor Marchi largamente ha desarrollado en su libro de la gestión pública, no podía creer que Brasil tuviera un presupuesto mayor en su Poder Judicial que el del Poder Legislativo, pero después me hice la pregunta, era de toda lógica, es casi la lógica de la persona del barrio, es la lógica económica familiar. El Poder Legislativo tiene sus miembros concentrados en un Congreso, en la Nación y en cada provincia, en un punto específico y pone la obra determinada, el Poder Judicial está diseminado, en todo el país es estructuralmente muchísimo más grande, tiene un desenvolvimiento muy superior, tiene una atención permanente de demanda del público, de distintos órdenes, no solamente desde el punto de vista jurídico. La necesidad de contención a las víctimas, la necesidad de contención a las situaciones o crisis sociales que se producen cíclicamente y recurrentemente. Y debemos admitirlo todos, la gente mira hacia la justicia, la gente cree que todos sus problemas se van a solucionar en la justicia, y los jueces no estamos preparados para dar todas las respuestas. Lo que implica que debemos capacitarnos, lo que implica que debemos desarrollar otras habilidades, lo que implica que necesitamos otro tipo de estructuras, necesitamos que nuestros tribunales dejen de ser como los aeropuertos o los supermercados, una estructura pensada en el no lugar. Nuestros tribunales no tienen lugares para contener al justiciable, no tenemos ni sillones o sillas para atender a la gente. Pareciera, desde la perspectiva de infraestructura, que nuestros tribunales están pensados para que vengan a su trámite y váyase. Y hasta el acceso del justiciable al Poder Judicial es complejo, es complicado. Pero esto surge en la práctica diaria, yo tengo 30 años de justicia, no quiero decir nada nuevo con esto, y tampoco a quienes están acompañándonos en esta charla. ¿Por qué es necesario mejorar e insistir en la autarquía financiera del Poder Judicial? Teóricamente debiéramos tener el famoso 3,5% que imponía la ley de autarquía judicial. El 3,5% de todos los ingresos de los impuestos retributivos y no retributivos, el cual creo que hemos llegado como mucho por los cálculos que he sacado a cristalizar el 1,2%. Tal como lo dijo la doctora Ábalos, yo lo vi como un obstáculo más de los 4 o 5 que tenemos. El primer obstáculo que tiene el Poder Judicial en cuanto al manejo de sus recursos con la independencia jurídico-política que implica, con la autonomía funcional que demanda y con la autarquía necesaria de estos recursos y la gestión de estos recursos, que además no son partidas que puedan ser adjudicadas en forma fija, estática para todo un año, presuponen una revisión constante, una evaluación y un seguimiento, sobre todo de los resultados que la gestión va produciendo y si los fondos están correctamente aplicados y si los fondos están debidamente dirigidos. Esto implica correcciones y visiones periódicas y además, obviamente, readjudicaciones de partida. Y la semántica legal que rodea el manejo de nuestros dineros es finamente condicionante desde todo punto de vista. El primer problema es que el Poder Judicial debe consensuar prácticamente con el Consejo de la Magistratura un presupuesto, un anteproducto de presupuesto que pasa por un filtro prácticamente antes de llegar al Congreso de la Nación. Primero, dos problemas. Ya hay una bipartición, hay una discusión intrapoder de lo que va a ser el destino de los fondos, que no es lo deseable. Hay un segundo obstáculo que implica remitir el anteproyecto al Congreso. El Poder Judicial está sometido a los controles de autoridades externas que ya mencionaba Bielsa allá en el año 60 cuando escribió la República, claramente, porque no escapan los controles del Estado y de la gestión, y la gestión del Poder Judicial está controlada, pero a través de los mecanismos constitucionales, no en consulta con un jefe de gabinete de ministros, ni en interconsulta con otros organismos del Estado. Ni tiene por qué dar cuentas de los presupuestos que ha fijado para todo el año. El Poder Judicial ha establecido que su presupuesto necesario para prestar un servicio de justicia apenas deseable en nuestro país, porque tampoco están resueltas, como dijo el doctor, las asimetrías salariales, ni las asimetrías de recursos que existen entre el interior, entre los peores judiciales de provincia, pero no en la justicia federal. Pero los padecemos todos por igual. Tiene por qué consultarle a los otros dos poderes cuánto y cómo va a gastar. Simplemente tiene que recibir lo que le corresponde y lo que manda la ley de autarquía y la Constitución Nacional. En todo caso deberá responder al cabo de cada ejercicio por el buen o mal uso que se hizo de sus dineros. Y en todo caso el Poder Judicial mismo, como lo viene haciendo, especialmente esta corte, en los últimos tiempos, ha venido controlando de cerca la gestión. La gestión y la eficiencia de la gestión. Yo recuerdo las palabras del doctor Lorenzetti hace unos días en Salta cuando dijo no basta hacer buenos proyectos, también tienen que ser sustentables en el tiempo. Si no hacemos proyectos posibles, concretos y sustentables, estamos soñando. Nuestro Poder Judicial está sometido a un cuarto obstáculo. Ya mencioné tres. Condicionamientos legales, institucionales, institucionales y de interconsulta que no tiene por qué existir. El cuarto condicionamiento es que está atado a los vaivenes económicos del país, cíclicamente. Hace 70 años este país vive en permanentes situaciones de crisis, o 60 años, por lo menos son las que yo cuento. Y si cada vez que hubo una crisis, el Poder Judicial tuvo que sufrir, obviamente la merma que produjeron los ingresos, tuvo que readaptar nuevamente sus políticas para poder cumplir con sus objetivos. ¿Por qué esta preocupación y por qué esta triple mirada? Hacia afuera, ya la han mencionado los colegas. Hacia adentro, desde el punto de vista del manejo de los dineros del Estado, reitero y reafirmo, no tiene el Poder Judicial. No tiene por qué padecer este tipo de dependencias, ni interconsultas, ni opiniones, ni pedidos de crédito ampliatorios de la partida necesaria para su buen funcionamiento. Somos un Poder del Estado. Pero esa es una visión. Queda una hacia adentro que sí es responsabilidad de todos los que estamos presentes, de todos los que participamos en la actividad judicial, de todos los operadores de justicia. Y es la optimización de esos recursos, es la transparencia del uso de esos recursos, es la aplicación adecuada de esos recursos, es la revisión constante de nuestras conductas respecto al justiciable. Y aunque parezca una visión empresarial, evaluar permanentemente si estos recursos que están aplicados están siendo debidamente satisfactorios en su destino. Por tres fundamentos esenciales con los que cierro. Porque el crecimiento y dinámica de la sociedad de este siglo XXI y el modo en que se está desarrollando, exige profundos cambios, respuestas muy rápidas y muy distintas a las que aprendimos alguna vez en la universidad. Porque hay una sociedad que demanda, con una problemática muy compleja, y siempre los recursos van a ser escasos, con lo cual hay que afinar el lápiz al extremo para poder dar la mejor respuesta con lo que tenemos. Segundo, porque hay una necesidad de modificar paradigmas de los roles laborales, desde el juez hasta el último agente judicial. Y esto demanda capacitación constante y un esfuerzo distinto al que pensábamos cuando iniciamos nuestra carrera, tal vez hace dos o tres décadas. Tercero, porque la justicia es resorte funcional, exclusivo del pobre judicial, en cuanto a la capacidad y calidad de sus respuestas. Y porque sigue siendo una carga pública para todo el Estado, afianzar el servicio de justicia en bien de nuestra sociedad. Con lo cual, señores, el problema de la autarquía presenta múltiples flancos. No solamente tiene que ver con la no injerencia de los demás poderes del Estado, con la innecesariedad de tener que interconsultar absolutamente nada con los demás poderes del Estado, aunque respondamos dentro de una realidad económica a un plan económico general al que no podemos escapar y a una realidad económica que nos demanda cada vez adaptarnos más a políticas de Estado consensuadas. Pero no perdiendo de vista que nuestra finalidad, nuestra última ratio, es el justiciable. No podemos estar entonces enroscados, enredados, dentro de esta necesidad permanente de reclamar autonomía. No tenemos que reclamar nuestra autonomía. Es necesario al país, a la Nación Argentina, a la República, la autonomía funcional y presupuestaria del pobre judicial. Nada más. Buenos días a todos. A la doctora Hayton y en su nombre a la Corte que ha establecido este espacio junto con las asociaciones de jueces que venimos organizando estos lugares de encuentros para mostrar la diversidad en el debate que tenemos sobre estas cuestiones centrales a la actividad judicial. Y una de ellas que afecta sustancialmente la independencia, la celeridad en los procesos, la presentación del juez ante la sociedad, es la referida a los dineros, la referida a las efectividades conducentes como las denominaba Don Hipólito Yrigoyen, porque para que un poder sea independiente puede poder disponer de sus dineros de la misma manera que lo deben hacer las personas. Y en ese sentido, el Poder Judicial de la Nación y los poderes provinciales están con problemas, estamos con problemas. Porque los presupuestos judiciales siempre se han ido pensando desde los poderes políticos como la satisfacción de una continuidad burocrática de la función judicial y nada más. y de la misma manera se pensó, a mi modo de ver, erradamente, en 1994 y como bien decía recién la doctora Ábalos, quitarle a la Corte los manejos de los fondos, los manejos presupuestarios, la administración, con la idea equivocada, a mi modo de ver, de que los jueces solamente se dediquen a dictar sentencias. Lo cual es correcto para cada uno de los jueces, pero es incorrecto para la concepción de poder judicial en el sentido de que el poder judicial debe tener una cabeza política que lo dirija. Y esa cabeza política en la Constitución Nacional es una sola, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es cabeza del poder judicial de la Nación y es cabeza de todos los poderes judiciales. Por eso es que nos interesa a todos el planteo que proviene de las justicias provinciales para lograr fondos compensadores y eliminar las asimetrías presupuestarias que tiene. Entonces, nos encontramos con algo concreto que es de qué manera lograr autonomía y autarquía en este momento. Como bien se decía, la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura está integrada por tres legisladores y el representante del Poder Ejecutivo, dos jueces y un académico. Perdón, y un abogado. Es realmente una organización sorprendente porque no están todos los jueces del Consejo allí que deberían estar. no tienen mayoría para resolver y esto afecta la independencia de un poder porque son los representantes de otros poderes los que están decidiendo sobre la organización de su presupuesto y la administración de su presupuesto. Y esto tiene algunas posibilidades de ser modificados sobre la base de la modificación del diseño legal, de este pésimo diseño legal de Consejo de la Magistratura actual que proviene de la ley 26.080 que fue empeorado por la ley 26.855 en la parte por supuesto que fue declarada inconstitucional pero aún en la parte que subsiste y que entre otras cosas ha excluido a mi modo de ver violando la letra constitucional a la Corte Suprema en la integración del Consejo porque la presencia de la Corte Suprema en la integración del Consejo era sustancial a los fines justamente de la administración a los fines justamente de el aseguramiento de independencia en la administración del Poder Judicial este este tema nos lleva necesariamente a una consideración de orden político en la cual la justicia debe reclamar una modificación que le devuelva una participación más plena en el manejo de sus presupuestos y en la estructuración y en la formulación del presupuesto en el año 1964 la asociación que ahora me toca presidir propuso un proyecto de autonomía y autarquía financiera del Poder Judicial planteó cómo desde el Poder Judicial debía estructurarse el presupuesto cómo debía llevarse directamente al Poder Legislativo y debatirse con el Poder Legislativo directamente qué sucede hoy en día el presupuesto es remitido al Poder Ejecutivo donde el Ministerio de Economía anualmente viene haciendo lo mismo y quiero aclarar esto no viene haciendo lo mismo en este gobierno en todos los gobiernos desde que funciona el Consejo de la Magistratura es decir que lo hizo con Menem con Dualde con de la Rúa con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner ¿qué es lo que hace? lo recibe y le aplica los techos del presupuesto anterior todos los años lo acaba de hacer con el que se lo remitió esto es se debe sustancialmente a esa visión desde los poderes políticos de que lo único que hay que hacer es darle al Poder Judicial los dineros para que subsista para que siga haciendo lo mismo para que se repita burocráticamente en sus tareas pero nosotros tenemos otra visión por de pronto aspiramos a tener un mapa judicial de lógico de distribución y de crecimiento de la oferta judicial porque para que haya justicia se necesita jueces como siempre dice el presidente de la corte hoy estamos en una crisis porque no tenemos ni los jueces que la ley ya ha creado pero también tenemos 23 cargos judiciales habilitados con concursos completos y muchos de ellos designados que no pueden ser habilitados porque ni mandan las partidas de habilitación ni se cuenta con los edificios para su habilitación para su funcionamiento como es el caso de la Cámara Nacional de Casación Penal por ejemplo es imprescindible que desde el Poder Judicial se pueda discutir directamente el presupuesto con el Poder Legislativo este es uno de los aspectos relevantes que tenemos que reclamar el Poder Judicial tiene actualmente alrededor de 30.000 acá está el doctor Piumato por ahí me lo precisa pero creo que es 31.000 agentes es cierto que si nosotros lo comparamos con los presupuestos provinciales el presupuesto tiene mejor satisfacción per cápita de satisfacción dineraria para su funcionamiento pero también es cierto que es insuficiente para todas las tareas que tiene y para la misma estructuración que debe tener de sus escalafones y de su organización de cada uno de las unidades judiciales adviértase que en el año 1973 fue la última vez que se estructuraron las dotaciones de los juzgados por ejemplo un fuero que recién ahora tiene 5 nuevos funcionando es el fuero comercial el fuero comercial tiene la estructura de 1973 y el incremento de la litigiosidad en ese fuero es exponencial entonces no hay respuesta de esto se crearon solamente como nuevos aparte de algunos tribunales en el interior federales lo que son los tribunales orales en la estructura penal pero por ejemplo no han podido ser habilitados todos los cargos de los tribunales orales del país por ejemplo hay organismos creados en por ejemplo para la atención de los casos de menores para temas de familias no han podido nunca ser habilitados porque siempre estamos recurriendo a satisfacer las necesidades inmediatas y sé que hay un problema de tiempo porque confundimos el tiempo que teníamos yo quiero decir que en este momento la forma que la que se ha logrado para la participación de la Corte Suprema ha venido a dar cierta respuesta a esta necesidad por el apartamiento de ella de la administración tanto en algunos aspectos relativos a las facultades que tiene y a las que refería la doctora Ábalos recién con respecto a la habilitación de partidas y demás como la integración en el Comité de Inversiones e Infraestructura que se realizó por tanto una decisión del Consejo de la Magistratura como de la Corte Suprema y que de esa manera se trabaja esto conjuntamente pero pero existen muchas dificultades para llevar adelante esto porque el presupuesto del Poder Judicial nunca ha sido satisfecho de la manera que se necesita con la habilitación de las partidas correspondientes y me voy a referir porque en el día de hoy el jefe de gabinete ha atendido la cuestión presupuestaria del Poder Judicial y la ha atendido señalando que es ineficiente en la gestión y que los jueces tienen privilegios porque no pagan ganancias y porque no publican sus declaraciones juradas sobre el pago de ganancias solamente habré de decir que hemos tratado mil veces la cuestión y que de lo que se trata es de que si los jueces van a pagar ganancias lo que no se puede hacer es disminuir su remuneración y que esto en todo caso habrá que estructurarlo de todas maneras les quiero decir que desde mi opinión personal imponerle ganancias a la remuneración de trabajo no es un concepto constitucional más bien diría que es todo lo contrario así que participo de la idea que las remuneraciones no deben ser grabadas con ganancias independientemente de eso el tema del que ha señalado sobre las declaraciones juradas el jefe de gabinete diciendo que los jueces no las publican es falso ¿por qué es falso? porque si hay y cualquiera puede ir y pedir las en este momento la publicación de la la declaración jurada pública pero por el otro lado se ha dispuesto que esa declaración jurada pública será colocada en una página de internet y en la página de internet se está desarrollando en este momento por parte de la dirección de tecnología del poder judicial para poder armar el sistema de acceso y que no sea hackeada y por supuesto lo que sí hizo el poder judicial es decir que no la iba a levantar en sus páginas el poder ejecutivo que fue la primera propuesta que se hizo que ellos fueran las que las recibieran y las guardaran pero además es falso lo que ha dicho porque dijo que estos son los temas relevantes a los que se debió haber referido el presidente de la corte el tema relevante al cual se tendría que referir el jefe de gabinete es a que tiene un atraso de habilitación de 1200 millones de pesos para el poder judicial de la nación y eso lleva a que el poder judicial de la nación tenga que estar mes a mes asegurando los sueldos pero no pueda llevar adelante aunque lo ha hecho también con gran esfuerzo todos los proyectos que son necesarios para el funcionamiento del poder judicial en todos sus aspectos esto tendría que resolver y esto tendría que resolver no quiero extenderme especialmente más allá de en estas cuestiones pero hay dos temas que sí quiero apuntar sería conveniente a los fines de asegurar la autonomía y autarquía del poder judicial poder llegar a a un a un estadio en el cual se aceptara la iniciativa legislativa de la corte suprema de justicia de la nación y de la misma manera en las provincias y de esa manera poder tener una discusión distinta con los poderes políticos que están obligados a asegurar el funcionamiento del del poder judicial y el otro aspecto que creo que tenemos que tener muy en claro este debate que tanto se ha querido hacer acerca de la conveniencia de la separación de la administración del poder judicial de quienes tienen las funciones jurisdiccionales como la corte es que la creación de un órgano de administración externo a la corte como es en Estados Unidos aunque el presidente de la corte tiene funciones directas con ese con ese órgano está estructurado dentro del poder judicial y nuestro consejo de la magistratura en cualquier diseño el horrible que tiene actualmente el peor que quisieron imponer o el poco más equilibrado que tuvo al principio tiene una presencia determinante de representantes de otros poderes entonces esto es algo que afecta la independencia del poder judicial al momento del manejo de sus dineros y como decía al principio ni una persona es independiente si no puede manejar sus dineros ni un poder va a ser independiente si no puede manejar sus dineros autárquicamente así que este es un aspecto que debemos asegurar y defender que la corte suprema de la nación y las cortes de las provincias tengan una participación sustancial y directa en la administración en el diseño del presupuesto año a año y del mapa judicial porque este es el aseguramiento también de jueces independientes que es lo que en definitiva ha querido la constitución para asegurarle a cada habitante de la república el ejercicio de sus derechos muchas gracias yo soy de los que piensan que el derecho no es de fuente divina ni producto de la naturaleza es un producto cultural es interacción de conflicto y argumentación y nada más que eso y las categorías son útiles o inútiles en función no válidas o inválidas son útiles o inútiles la utilidad que tiene la expresión autarquía judicial es la de la marca denota algo ahora parafraseando a dos literatos que decían de qué hablamos cuando hablamos del amor o de qué hablamos cuando hablamos de correr yo trataría de explicar conceptualmente primero de qué hablamos cuando hablamos de la autarquía judicial en este proyecto de la provincia de Buenos Aires no voy a hacer referencia al orden nacional ni a de otras provincias porque los modelos son distintos este es un traje a medida de la provincia de Buenos Aires de su problemática no es una prenda de pre-da-porte y además porque el modelo de administración del ordenamiento nacional con la matriz constitucional que tiene genera problemas a vinitio al punto que el consejo de la magistratura nacional se permite tener prácticas parlamentarias lo cual genera mucha perplejidad siendo una administración y toda administración tiene el deber jurídico de proceder y de decidir no puede rehuir la decisión ni el procedimiento entonces la no facilitación del quórum que es una práctica parlamentaria es intrasladable a una administración pública por esas y por otras razones no me voy a referir al modelo nacional sino exclusivamente al de nuestra provincia ¿de qué hablamos cuando hablamos de la autarquía judicial? la autarquía judicial en abstracto y en relación con el proyecto que estamos tratando de describir se refiere a una garantía institucional de la independencia del poder judicial que apunta a consagrar en cabeza de este poder un haz de competencias estructurales en los aspectos presupuestario económico financiero y de administración ¿cómo se expresa entonces la autarquía? en el orden presupuestario se expresa a través de lo que aquí se dijo la autonomía presupuestaria que supone la iniciativa ciertamente del poder judicial para proponer su programa presupuestario que no es solamente cuantificar una aspiración sino diagramar programas para lo cual hay que tener proyectos y objetivos institucionales que es lo que habitualmente le falta a los poderes judiciales y además supone un conjunto de salvaguardas institucionales o jurídicas de las que me voy a referir frente por ejemplo a la subestimación de los recursos lo cual generaría dificultades si se ajusta el universo presupuestario del poder judicial a un porcentaje de la ley sancionada subestimando recursos en segundo lugar se expresa en el orden económico mediante la dotación suficiente de recursos expresada en un quantum presupuestario mínimo no un techo sino un piso dado que el poder judicial no maneja las variables y no debe hacerlo las variables de la economía ni de la hacienda pública ni tienen la potestad de crear tributos ni de celebrar convenios o pactos fiscales esto es legítimamente competencia de los poderes de fuente democrática directa porque ellos tienen a su cargo la programación de las políticas públicas en consecuencia el poder judicial tiene una situación de minusvalía de subordinación en cuanto a la capacidad de generar información y proyectación de recursos entonces debe tener salvaguardas se expresa en el orden financiero mediante herramientas que están poco desarrolladas entre nosotros algo de eso se ocupa este proyecto de la provincia que aseguren la disponibilidad práctica de la ejecución fiscal del presupuesto porque una cosa es la virtualidad del crédito presupuestario y otra es la ejecución del día a día la capacidad de poder ejecutar los créditos presupuestarios esto supone mecanismo de remesa obligada periódica de X% por partida por programa de cada crédito presupuestario y también se expresa en el orden de la gestión mediante la auto administración lo que supone un manejo sin intervención de otro poder de las variables centrales que impactan en el gasto básicamente la política salarial el programa de inversiones los gastos operativos al igual que se expresa mediante la atribución o auto adjudicación según el caso según los modelos de potestades reguladoras o regulatorias inherentes a la estructura al núcleo duro del gasto que es la estructura escalafonaria el régimen salarial etcétera y también se expresa en el orden institucional porque esto es una garantía institucional garantía institucional que quiere decir es un concepto de la dogmática alemana que es el correlato de las garantías de los derechos de los ciudadanos los entes públicos no tienen derechos como los particulares pero si pueden reaccionar defensivamente porque poseen un núcleo mínimo reconocible un as indisputable inexorablemente unido a su esencia de competencias que no pueden ser malogradas afectadas por la intervención de otro poder esto ocurre con las provincias respecto del estado federal con los municipios respecto de las provincias con el régimen universitario con la banca con el banco central etcétera es decir hay distintos tipos de autonomías institucionales así como vamos a llegar al cuento de que hay distintos tipos de autarquías una serán las autarquías clásicas del derecho administrativo es una modalidad de centralización mediante la creación de una personalidad jurídica pública estatal propia para realizar cometidos públicos artículo 33 del código de Vélez artículo 146 del código Lorenzetti se dirá aquí que es claro el estado nacional las provincias la ciudad autónoma de buenos aires en los municipios los entes descentralizados son personas jurídicas públicas no hablamos de eso hablamos de esto que les acabo de referir así como hay muchas autonomías la de la ciudad de buenos aires la de la universitaria del 75 19 ciudad de buenos aires 129 de la constitución la de los municipios la de las provincias que es preexistente al estado nacional y no son todas iguales entre sí pueden haber varios tipos de autonomías de autarquías sobre todo porque creo que la marca autarquía judicial tiene algún valor útil o aprovechable dado que el escenario de las políticas inherentes a la hacienda pública es variable en el tiempo y depende de la programación democrática ¿cómo se determina el número presupuestario del poder judicial? ¿cómo se hace la autarquía? ¿cómo se llega al número? hay varias maneras yo me voy a referir luego en algún detalle a las maneras que conseguimos nosotros pero básicamente es mediante la fijación de un número presupuestario del total del gasto en bruto del total de los recursos de ciertos recursos de los tributarios de los coparticipables de los coparticipables o no esto tiene muchas variantes que quizás en el lobby las podamos despejar por razones del tiempo lo que es cierto es que hay que establecer un régimen de intangibilidades de equivalencias de equilibrio financiero tomando como sí los contratos de larga duración en los que se fija un mes base y luego la intangibilidad del equilibrio económico financiero acá hay que tomar un presupuesto base un ejercicio fiscal base y ponderar programar a valor presente neto los proyectos que se quieran realizar en el tiempo y en función de eso establecer el número final el sistema de la provincia de Buenos Aires sobre el que opera este régimen es un sistema de 24.617 agentes con 2.461 magistrados fiscales y personal equiparado 6.790 funcionarios y 15.366 empleados es un sistema por cierto bastante complejo y tiene una cantidad de cargos presupuestarios del orden de los 28.000 siempre existe un gap de 2.000 y pico de cargos vacantes toda vez que el proceso de maduración de la cobertura tiene una cierta dilación si ustedes ven estructuralmente la participación del poder judicial en el resto del presupuesto de la administración general excluido de este cálculo los presupuestos de las cámaras legislativas van a observar que estructuralmente estuvo en una serie del año 2000 al 2014 en el orden del 4% las cifras son engañosas porque vean que la participación relativa mayor se da en lo peor de la crisis que vivimos en la Argentina reciente en el año 2002 cuando el presupuesto de la administración general bajó de un año a otro y porque la administración de justicia es bastante inelástica al ajuste y el ajuste fue feroz en las administraciones públicas recuerden que en la administración nacional hasta hubo reducciones salariales de los jubilados cosas de ese orden bueno por eso la participación relativa subió al 590 pero por esa misma razón hay que poner siempre las cifras en contexto este no es un contexto de bonanza de buen presupuesto sino es un contexto de penuria el proyecto plantea en primer lugar la autonomía presupuestaria del poder judicial que supone que el poder judicial realiza sobre la base de un intercambio de información que es inexorable el poder judicial necesita la información del área de economía tiene que interactuar con ella sobre esa base elabora la iniciativa presupuestaria para su integración al presupuesto de la administración general sin modificaciones a la baja y su remisión a la legislatura esto lo hace en interacción con el ministerio público en nuestro sistema es de cunio judicialista y adopta la misma técnica de partidas que el presupuesto de la administración general la participación que hemos establecido a obtenerse gradualmente en el presupuesto de la administración general del presupuesto judicial es del 7% del total de las erogaciones más sus ampliaciones esta es una salvaguarda para evitar el problema de la subestimación presupuestaria y más la diferencia que en más resultare de la cuenta general del ejercicio al otro año a la vez ese porcentaje se puede expresar por eso si ustedes ven el texto hay una alternativa se puede expresar que equivale a lo mismo como el 8.95% de los recursos tributarios provinciales más los recursos provenientes de la jurisdicción nacional no ya los de coparticipación federal de impuestos solamente sino también el fondo de coparticipación vial y otros fondos nacionales no los ATN sino fondos de cunio tributario y esto lo pensamos porque en la medida en que la provincia de Buenos Aires continúe y esto con el régimen constitucional y la unanimidad requerida va a ser así seguramente continúe rezagada postergada en la participación en el presupuesto no tenemos más remedio que buscar fórmulas creativas y no depender solo de una muy magra coparticipación federal de impuestos que recibe la provincia de Buenos Aires el porcentaje este está previsto que se adquiera gradualmente hoy estamos en el 4.72% en el ejercicio presupuestario de 2015 sin ley de autarquía hemos acordado un 5% del total de las erogaciones y luego se crecerá gradualmente año a año 5 y medio 6, 6 y medio y 7% la participación porcentual es 35 o 65 ministerio público de administración de justicia y se establece un régimen de evaluación anual para poder ajustar este porcentaje en función de la litigiosidad la creación de los órganos relativos en la provincia de Buenos Aires suele decirse que el ministerio público es como el universo tiende a crecer hacia el infinito por lo cual probablemente la participación porcentual se expanda significativamente y además hay una demanda que cree con el conceptualismo tan clásico que nos caracteriza sobre todo a los hombres de derecho trato de esquivar de esa mácula yo se cree que creando normas o fiscales se solucionan los problemas por ejemplo de la seguridad el presupuesto se nutre básicamente de recursos presupuestarios presupuestos poder judicial no tiene capacidad de generar recursos ¿qué vamos a hacer? vamos a cobrar por foja vamos a ir a contramano del acceso a la justicia esto es inverosímil es decir no se pueden crear ni inventar recursos y además la potestad tributaria de la carta magna de esta parte es de los representantes del pueblo y los representantes del pueblo son los legisladores no son los jueces entonces los recursos son básicamente los presupuestarios pero existe un gap de recursos propios los tradicionales la tasa de justicia que en el orden provincial está afectada a una especie de sobresueldo de los empleados las multas etcétera y nosotros hemos individualizado un recurso que existe en el orden nacional y en algunas provincias que es la captación de parte de la plusvalía que le genera al banco de la provincia de Buenos Aires la colocación de los depósitos judiciales no la colocación la existencia de los depósitos judiciales es una masa que tiene tiempos muertos el 90% de ella está colocada no a plazo fijo sino como si fueran depósitos a la vista tiene un periodo de maduración y de vida inmovilizada que nosotros podemos determinar desde hace un tiempo porque todas las transacciones con el banco se hacen vía electrónica y es un capital que equivale al 6% del total de los depósitos del banco provincia que son en el orden de los 5.500 millones de pesos a las tasas que hay hoy con una capacidad prestable de un encaje digamos del 19% de los depósitos a la vista imagínense lo que significa participar de un porcentaje de esa rentabilidad esto es un punto que estamos discutiendo con el banco lo importante y me voy a tener acá y básicamente voy a tratar de terminar con esto y una reflexión final son las salvaguardas de este sistema porque no basta con fijar legislativamente un número presupuestario sino un sistema de garantías en el entendimiento de que una ley de este tipo es una ley como decía un gran administrativista recientemente fallecido Eduardo García de Enterría es una ley paccionada es una ley producto de un consenso de un acuerdo de un convenio de un pacto entonces por más que pueda ser en teoría modificarle por cualquier otra ley difícilmente en términos institucionales puede hacer lo mismo modificar esto que modificar el artículo que declara la fiesta nacional del salame de Mercedes por ejemplo cuáles serían las salvaguardas la primera un poco descontracturado la primera es la inalterabilidad del porcentaje presupuestario cuando se remite la propuesta el ejecutivo no la puede afectar a la baja la segunda es la aplicación del porcentaje al monto del presupuesto general a las ampliaciones para precavernos de la subestimación de recursos tan común en el orden nacional para luego tener el manejo vía los denominados superpoderes y la diferencia más del cierre de la cuenta del ejercicio piense que este año el presupuesto 2014 fue de 181 mil millones de pesos en la provincia de Buenos Aires y el presupuesto ejecutado va a ser el orden de los 230 mil entonces es indispensable y la política salarial nunca está explícita siempre está en algún lugar resguardada y estimada entonces es indispensable tener esa salvaguarda aplicando el mismo porcentaje de estos dos conceptos en tercer lugar también para tener la garantía de la ecuación económica financiera de la disponibilidad del crédito es la remesa hemos puesto de la doceava aparte pero puede programarse de una manera más amigable para el Ministerio de Economía una remesa periódica por partida mensual con lo cual uno tiene el flujo de fondos garantizado y eso es muy importante sobre todo en los contratos de obra pública que se pudieran hacer por cuenta de este presupuesto porque tienen la cierta digamos proyección de factibilidad de pronto pago la cuarta garantía son un sistema de adecuaciones del porcentaje este del 7% o del 8-95% según se exprese primero en caso de modificaciones sustanciales estructurales de órganos de un cambio radical que suponga como fue la reforma procesal penal la reconfiguración por completo del sistema y la creación de una gran cantidad de órganos el porcentaje podría incrementarse en ese caso segundo ante el cambio del diseño de la estructura presupuestaria esto es un poco complejo si quieren se los explico más adelante porque llevaría un poco de tiempo de explicarlo y luego una salvaguarda que es un porcentaje mínimo independientemente del piso presupuestario que es la masa salarial estimada es decir la que se proyecte para el próximo ejercicio con más de un 10% porque nosotros sabemos con la serie de 20 años presupuestaria que nuestra estructura es 90-10 entonces nunca vamos a equivocarnos a lo sumo tendremos algún nivel de ajuste en los programas de inversión pública o bienes de uso pero nunca vamos a equivocarnos si establecemos ese mínimo garantizado y por otro lado la garantía de reutilización como tienen las cámaras legislativas en su presupuesto de los denominados sobrantes fiscales que se aplicarían a cuentas especiales de la administración de justicia y el ministerio público establecemos también un sistema de articulación institucional con el ministerio de economía porque esto es indispensable que denominamos sistema de armonización y programación financiera para seguir el gasto auditar los números informarnos previamente cómo viene la estimación de recursos y gastos y ajustar digamos este diálogo institucional que es indispensable para que este proyecto sea viable y en segundo lugar una comisión parlamentaria bicameral para que se implique en el seguimiento de los programas que se anuncian y que subyacen en este proyecto de ley en conclusión la sujeción presupuestaria y financiera así como la insuficiencia de recursos afectan la independencia del poder judicial esto parece claro y todos coincidimos en ello para revertir esa situación es indispensable una norma legal que prevea autonomía presupuestaria suficiencia de recursos porcentajes mínimos garantizados autoadministración sustentabilidad al régimen y garantía sus salvaguardas el proyecto que hemos diseñado que ustedes pueden consultar aquí trata de cumplir estos objetivos ahora bien estos objetivos son para establecer una garantía institucional de la independencia pero una independencia contextualizada en un ambiente una independencia de una organización de un poder de un aparato estatal que tenga capilaridad social que tenga capilaridad ciudadana que está implicado democrática y socialmente no es una independencia para retroalimentar sesgos corporativos que creo yo no deberían existir en la justicia por la justicia no es una corporación porque esta es una organización que propende la salvaguarda de intereses sectoriales la justicia está incardinada en el estado democrático de derecho y por tanto debe salvaguardar el interés general muchas gracias buenos días a todos vengo a presentarles y llevar a su conocimiento el proyecto de autarquía del poder judicial de la nación ustedes dirán por qué el proyecto de autarquía del poder judicial de la nación si ya hay una ley de autarquía del poder judicial de la nación precisamente es porque la actual ley vigente desde los 90 lo que ha hecho fue iniciar un camino hacia la división de poderes en este país pero han pasado muchos años y ese camino no se siguió transitando entonces este proyecto de autarquía del poder judicial de la nación trata de completar ese camino iniciado allá por los 90 para tratar de lograr la plena autarquía del poder judicial de la nación en dos aspectos fundamentales que son el financiero y el presupuestario para poder entender de qué se trata debiéramos conocer la realidad creo que la mejor manera de ver las cosas el conocimiento se nutre de la realidad pero no de la realidad parcial ni de la realidad distorsionada de la verdadera realidad aquí hay dos aspectos fundamentales el financiero y el presupuestario en el aspecto financiero la restricción principal es que al poder judicial de la nación no llegan los recursos que deberían llegar y esto no es de hace un año o dos años es histórico hoy existe una deuda del poder ejecutivo nacional con el poder judicial de la nación de más de 2.000 millones de pesos esos 2.000 millones de pesos corresponden 1.500 al consejo de la magistratura y otros 500 millones a la corte suprema de justicia de la nación y precisamente esta deuda proviene en dos aspectos que son muy sensibles al poder judicial las inversiones y las creaciones de nuevos juzgados respecto al tema de las inversiones la ley establece que el poder ejecutivo nacional debe realizar aportes por las inversiones que realiza el poder judicial ya que la recaudación del poder judicial y así lo expresa el espíritu de la ley debe estar dirigida a la atención de los gastos corrientes este aporte nunca se ha hecho en la historia esa es la deuda que hoy se registra y que en los últimos 10 años para que ustedes tengan una idea representan 800 millones para el consejo de la magistratura y 500 millones para la corte suprema de justicia de la nación pero puedo agregarle un dato más para el presupuesto 2015 el poder judicial de la nación estimó inversiones para todo el poder judicial de más de 2 mil millones de pesos y solamente se ha contemplado 500 es justamente el rubro en donde deben venir los aportes el otro aspecto importante son las creaciones de juzgados en donde tampoco ha venido ningún tipo de aporte y la deuda con el consejo de la magistratura ronda los 800 millones con lo que le quiero decir que en el aspecto financiero existe una deuda muy importante de 2 mil millones que realmente llevarían al equilibrio al consejo de la magistratura que es uno de los servicios que en este momento está un poco cuestionado por ese desequilibrio pero no solamente estos dos aspectos existen en el tema financiero nosotros desde la administración de la corte suprema hacemos un control muy estricto de todos los gastos que le corresponden al poder judicial y también otro aspecto importante son los recursos que provienen de la masa coparticipable ustedes saben que hablar del régimen de coparticipación federal es un poco imposible nadie quiere hablar pero todas las distorsiones que se han producido en la masa coparticipable con afectaciones específicas de impuestos o impuestos de emergencia han traído una pérdida de recursos para el poder judicial de la nación de más de mil millones de pesos anuales estas son las restricciones las principales restricciones que se ven en el aspecto financiero en el aspecto presupuestario se ven restricciones que están reflejadas en una importante intervención del poder ejecutivo sobre el presupuesto del poder judicial esto lo podemos ver en distintos aspectos el primero en los famosos recortes presupuestarios el poder judicial de la nación recibe recortes presupuestarios en un promedio del 20% a lo largo de su historia que ha llegado a techos del 37% para el 2015 el recorte presupuestario es del 25% pero con una salvedad muy importante se ha recortado el 80% de la inversión que proyectó el poder judicial como les dije anteriormente de los 2.300 millones más o menos se han solo contemplado 500 esto que refleja en el aspecto presupuestario en el aspecto presupuestario refleja grandes restricciones para el cumplimiento de las políticas de estado del poder judicial de la nación y en el aspecto financiero como le manifesté anteriormente la falta de recursos que se deben destinar a esas políticas de estado estas restricciones nos permiten sacar algunas conclusiones traen consecuencias y las principales consecuencias que trae y que veo personalmente la primera refiere a la afectación que se hace sobre la división de poderes nuestra constitución establece una forma de gobierno en donde la división de poderes la conocemos todos y debe ser de manera plena la plena autarquía presupuestaria y financiera de poder judicial es una base importante para garantizar esa división de poderes por otro lado afecta el desarrollo de la política de estado si no llegan los recursos que deben llegar y si llegados no pueden disponerse de la manera que dispone el poder judicial no se pueden llevar adelante las políticas de estado de la manera que deben ser llevadas y hay otro aspecto fundamental de por qué la ley actual es parcial y es desde el punto de vista del modelo de gestión de administración que el poder judicial quiere llevar adelante no están dadas las condiciones con estas restricciones que le comenté para llevar adelante un modelo de gestión equilibrado es por ello que se propone este modelo de gestión del nuevo modelo de proyecto de autarquía del poder judicial de la nación quiero contarles que aparte de los recortes presupuestarios existen otros aspectos muy importantes sobre todo en el tema de los recursos en los recursos los recortes presupuestarios suponen inmovilizaciones precisamente de recursos esto está dado en los superávit que muestra el poder judicial y es bueno relacionarlo con los superávit del presupuesto nacional si tomo el año 2013 y el 2014 el presupuesto nacional ha arrojado se ha iniciado con un superávit de 500 millones y de 800 millones respectivamente el presupuesto nacional pero considerando los superávit del poder judicial de la nación que ascendieron a más de mil millones de pesos con lo cual lo que le quiero decir que el presupuesto nacional sin el poder judicial de la nación tanto en el año 2013 como en el año 2014 fueron deficitarios lo mismo que va a suceder en el 2015 también quiero manifestarles porque uno escucha a veces que el poder judicial tiene el mayor presupuesto quiero decirle que para el 2015 el poder judicial de la nación va a representar el 1,03% del presupuesto nacional el porcentaje más bajo de la historia cuando el presupuesto del poder judicial ha llegado hasta el 1,5% pero voy un poco más allá y si quiero compararlo con y relacionarlo con el comportamiento respecto a los ministerios del poder ejecutivo nacional el poder judicial de la nación tiene un crecimiento previsto para el 2015 respecto al 2014 menor que el promedio de crecimiento de todos los ministerios del poder ejecutivo nacional solamente por arriba de algunos que debieran ser lo que mayor crecimiento deberían tener como es el de planificación en donde está radicada toda la inversión el crecimiento que está previsto para el poder judicial en el presupuesto 2015 respecto al 2014 es del 12,5% es inferior a la inflación oficial prevista para el presupuesto 2015 que es del 15,6% y es la tercera parte de cualquier inflación estimada de manera privada y otro dato más puedo brindarles en el presupuesto del 2015 el ministerio público tiene un crecimiento un 60% superior al poder judicial de la nación y el de justicia un 30% con esto quiero marcarles las arbitrariedades que se dan en el presupuesto en materia presupuestaria de acuerdo a la ley actual y para que lo entiendan más simplemente hoy el presupuesto se elabora lo fija la corte suprema y lo remita al poder ejecutivo ese es el primer caminito el segundo caminito es del poder ejecutivo al congreso nacional en ese caminito se dan los recortes de tipo cuantitativo como se los expliqué y de tipo cualitativos sin saber a qué tipo de políticas de Estado se está recortando muchos de aquí pueden avalar por dar casos muy sencillos que hemos podido comprar la corte suprema ha podido comprar hace 5 o 6 años automóviles y utilitarios para que puedan desplazarse expedientes entre los juzgados después de más de 25 años hemos visto que en los presupuestos se han recortado los contratos para las suplencias por maternidad que se dan en el Poder Judicial de la Nación o sea que los recortes se hacen sin saber que se recorta lo que quiero explicar con esto es que hay dos grandes falencias la falta de llegada de los recursos que corresponden la falta de llegada de los recursos que correspondiesen si no se darían ciertas distorsiones en el régimen de coparticipación federal y los grandes errores que se cometen en materia presupuestaria al momento de enviar el presupuesto del Poder Judicial e incorporarlo al presupuesto nacional es por ello que viendo afectado estos tres principales conceptos que son la división de poderes que son el desarrollo de las políticas de Estado por parte del Poder Judicial y que es la posibilidad de mostrar un modelo de gestión equilibrado pongo a conocimiento y a consideración este proyecto de ley se lo puedo resumir en algunos puntos y que son los más importantes primero establecer en cuanto a la remisión del presupuesto una relación directa entre el Poder Judicial de la Nación y el Congreso Nacional con la debida comunicación al Poder Ejecutivo esto va a permitir una real discusión del presupuesto como una verdadera un verdadero reconocimiento a lo que es la política fiscal la política fiscal está representada por el presupuesto y cuando entendamos que la política fiscal es fundamental para el desarrollo no solamente de las políticas económicas sino también de las sociales podremos trabajar en función de los intereses más importantes que son los de la sociedad el segundo aspecto que quiero rescatar respecto al proyecto es resguardar el ingreso de los recursos que no están llegando al Poder Judicial y esto es hacerlo a través del Tesoro Nacional en cuanto a las inversiones y a las creaciones de nuevos juzgados el tercer punto importante es en materia de controles en materia de controles más allá que hemos avanzado en la Corte Suprema no solamente hemos avanzado en los controles internos sino que hemos instaurado ya de hace años el control obligatorio por parte de la Auditoría General de la Nación y hemos ido mucho más allá avanzando en procesos de calidad en la gestión con la Auditoría General de la Nación lo que se propone en este proyecto de leyes es el control externo obligatorio por parte de la Auditoría General de la Nación a toda la gestión del Poder Judicial y hay otro aspecto importante que personalmente a mí me hace pelear todos los días y es el concepto de responsabilidad fiscal este proyecto incorpora la palabra responsabilidad fiscal un concepto del cual tampoco parece que nadie quiere hablar la responsabilidad fiscal implica gestionar con determinadas normas implica respetar el equilibrio financiero implica no gastar más de lo que tenemos implica un control estricto del gasto implica la planificación de las inversiones implica controlar la gestión de manera interna y externa significan normas de transparencia significa trabajar con ahorro con fondos porque el ahorro es la única herramienta que permite dar sustentabilidad a las políticas públicas en el presente y en el futuro voy a mencionarles el caso del régimen federal de responsabilidad fiscal que es una ley que se instaló hace algunos años en el país y que conozco profundamente porque he integrado el consejo federal de responsabilidad fiscal esta ley a partir del 2009 fue suspendida en algunos artículos precisamente en los artículos que hacen la responsabilidad fiscal se dejó liberado el gasto público se permitió la venta de activos fijos y el endeudamiento para cubrir gastos corrientes se liberó el endeudamiento provincial se liberó el equilibrio financiero ya no era falta hacer equilibrio financiero las conclusiones están en las cuentas de inversión desde el 2009 las cuentas de inversión del Estado Nacional reflejan grandes déficit el poder judicial sigue mostrando superávit por eso cuando se habla de calidad en la gestión y si hablamos del punto de vista económico quizás aparece a veces que vamos a contramano porque nosotros vamos hacia un modelo de gestión de equilibrio y precisamente con superávit ¿saben por qué? como les dije anteriormente porque el ahorro es el único que garantiza las políticas de Estado el déficit solamente lleva a tres cosas al aumento de los impuestos al endeudamiento o a la emisión y todos ellos de manera directa o indirecta lo paga la sociedad nosotros estamos a favor de este modelo de gestión del equilibrado por eso debo decirles que este proyecto de ley con este proyecto de ley no se está poniendo en debate los intereses del poder judicial de la nación ni solamente la división de poderes lo que se está poniendo en debate también es el poder desarrollar políticas de Estado por parte de un poder para poder cumplir con las necesidades que tiene una sociedad y quisiera también dejar un mensaje para todos aquellos que nos toca administrar el aspecto económico y financiero quienes manejamos el aspecto económico y financiero debemos manejarnos con la realidad como les dije anteriormente no con realidades parciales o con realidades distorsionadas tenemos que manejarnos con planificación no con improvisación porque las malas decisiones de gestión la paga la sociedad debemos manejarnos con responsabilidad fiscal debemos cuidar los recursos públicos debemos aceptar que nos controlen interna y externamente y debemos generar las reservas necesarias como dije anteriormente para que las políticas públicas y las políticas de Estado sean sustentables en el tiempo creo que es un debate mucho más amplio que otorgar la autarquía financiera y presupuestaria al Poder Judicial de la Nación lo pongo a consideración de ustedes muchas gracias aplausos de la Nación 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 de la Nación